Tú, tan seguro de ti, sin embargo, necesitas tenerme en tus manos Enseñarme perfecta, supliza y atenta, bonita de tu estupenda y yo La mantilla limpia al sol a tu lado, enganchada a un amor inventado Enganchada al principio, me hago la cansada de ti Y me hice la loca, para no perderte, le traba los puños para conservar la arena que había Que pudiera amarte, poder olvidarte de la otra regal Deshace de mí, deshace del recuerdo Buena tu mentira de plástico gris Deshace del mundo real que te he dado Y entra en otras pieles, buscándome a mí Deshace de todo lo que hemos tenido Deshace del miedo, deshace de mí Y la única tonta que te ha conocido Te he visto por dentro y me brilla en su sitio